MÚSICA MÚSICA Hemos llegado en este momento y vamos a cantar de las posadas. MÚSICA Siempre vamos a la Palabonja de San Carlos Borromeo todos los domingos. Mis hijas pertenecen a la pastoral. Entonces nos dijeron para aquí vino, para hacer una posada a la persona que queramos. MÚSICA Hacer un nacimiento acá dentro de la tienda. Es la primera vez que hacen aquí en Chimbote ese tipo de posadas. Hacen al estilo mexicano. Son 17 niños de coro y 17 niños pastorcitos que bailan y cantan. Es algo muy bonito que por primera vez están haciendo aquí en Chimbote. Me ha gustado bastante porque los ha acompañado el padre Emilio, que es un buen párroco que atiende ahí en la iglesia de San Carlos Borromeo. MÚSICA 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 Estamos preparados y allí nos quedamos. Vamos a pedir la bendición de Dios por todas las personas que trabajan, que viven por esta parte de nuestra parroquia. Jesús, el niño Jesús que viene a darnos la alegría, darnos la esperanza entre en el corazón de las personas y a cada uno de nosotros. Esta es la alegría que celebramos. Hemos escogido lugares, zonas, para pedir la bendición de Dios por todas las personas que trabajan, que viven en sus hogares, en sus familiares, tengan pues esta presencia de Jesús. Dios Todopoderoso, dígnate bendecir este mesebre y a todas las personas que trabajan y viven por esta parte. Bendice, Señor, sus hogares, en sus familiares y, sobre todo, la perfumería Abanto. Y te pedimos que protejas y que te acompañes siempre, que por los méritos de la infancia de tu hijo, sean pues acompañados siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, 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 bendice. Bendice, 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 bendice Dios que viene a nuestra vida. Estamos muy contentos y agradecidos por la cocina de la perfumería Bando. Usted le dedica una feliz Navidad a toda la perfumería Bando en general. Sí, yo les deseo una feliz Navidad y un año nuevo 2016 que sea llena de bendiciones. La clientela, son 21 años, ya nos vamos para 22 en el 2016 porque vamos nosotros atendiendo a todos los clientes con lo que es perfumería, de buena calidad, con garantía, sobre todo, ¿no? La clientela siempre nos apoya, no nos deja de lado, sabe los productos que vendemos y adentro contamos con la estética en canto donde hay buenos estilistas, ¿no? Tú sabrás que hace 21 años que vienen más de 36 estilistas que han salido de acá de la perfumería Bando, de la estética en canto, ¿no? Que hay dentro de la perfumería, ¿no? A todos los televidentes de Canal Duna, que pasen una bonita Navidad en compañía de toda su familia, que la Navidad es muy familiar y un próspero y venturoso año 2016. Que la pasen muy bonito y que no dejen de visitar la perfumería Bando, que es, no somos los únicos, pero sí la perfumería. En Quiroma del Riz, 5.20, todos los días de 9 a 9, aquí estamos para atenderlos.